Hoy me dices que te vas Que te marchas de mi vida Es la única salida Y que tengo que olvidar Que me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no hiere Que la tengo que aceptar Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mí Que fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves Oh, quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuanto más te quiero Como una desconocida Que no estás para el amor Que ser libre es importante Que hay un mundo por delante Y es mejor para los dos Que me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no llene Que la tengo que aceptar Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mí Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por ti Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves, oh quítale aquí la vida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te vas cuanto más te quiero, como una desconocida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves, oh quítale aquí la vida Música 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 Música